Buenas noches, acabamos de terminar nuestra rutina el día de hoy. Acabamos de regresar de nuestras vacaciones y fue el primer día, entonces no fue nada fácil. Pero estamos haciendo algo, vamos a hacer un reto juntos. ¿Qué? No, de verdad que no hay pretexto. Llegamos bien desvelados, súper cansados. Los nervios de energía están medio bajitos, pero terminamos la rutina. Salimos de Dallas a las dos y media de la mañana, nomás dormimos como dos horas. Como saben, en el avión no se puede dormir muy bien. Duermes, pero con el cuello todo chueco. Entonces llegamos algo cansados y lo logramos. Pero lo que vamos a hacer es que empezando este lunes vamos a hacer un reto que se llama Hammer y Chesdo por 60 días. 60 días. Y queremos que ustedes sean nuestros testigos, que nos echen porras, que nos apoyen. Y que si un día no ponemos una foto o un video, que nos dejen saber, hey, ¿dónde está la foto? ¿dónde está el video? Y de hecho, si algunos de ustedes quieren hacerlo junto con nosotros, déjenos saber. Sería padre iniciar un ruto virtual. Sí, tenemos los recursos y las herramientas para dejarles saber cómo lo podemos hacer juntos a través de la computadora. Entonces, no hay pretextos, lo podemos hacer. Y de hecho, este es un reto para nosotros como pareja porque los dos hacemos ejercicio, pero separado. Y hacer ejercicio juntos es un reto porque cada quien tiene un ritmo diferente. A veces, yo sí soy regañón. Y este, pues va a ser un reto, pero lo vamos a lograr. Exacto. Y ¿saben qué? Porque ustedes nos inspiran, sabemos que les gusta ver la actividad que hacemos juntos. Por eso dijimos, ¿sabes qué? Hay que hacer un reto juntos. Sí. Donde les vamos a pedir que ustedes sean nuestros coaches, que nos echen porras, que si no posteamos algo nos dejen saber. Porque ustedes son parte de este reto con nosotros. Así es. Entonces, comenzamos el lunes, el día de Memorial Day aquí en los Estados Unidos. Y entonces, espero que nos puedan seguir en las redes sociales. Y lo vamos a hacer con fotos, con medidas, con todo. Así es. Sorry, van a ver la lonjita. No importa. Ustedes van a ser testigos de nuestra transformación, lo que va a pasar en estos 60 días. Y con la buena alimentación y la nutrición todos los días también. Entonces, empezamos el lunes y estamos muy emocionados de empezar. Gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Buenas noches.